El expresidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió que se avecina una potencial muerte y destrucción en caso de ser imputado por el supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, cuestión que dirime actualmente un jurado en Manhattan. En un mensaje publicado la madrugada de este viernes 24 de marzo en su red Trump Social, que es por el momento la única que usa activamente, Trump insistió en que su imputación sería catastrófica para Estados Unidos. Según el político y empresario de 76 años, que se supone está en su mansión de mar a lago de Florida, su imputación puede buscarla solamente un degenerado psicópata que verdaderamente odia a Estados Unidos, en alusión al fiscal Allen Bragg, que fue quien inició el caso y pidió al gran jurado que estudie si sigue adelante con la instrucción del caso, algo que no se sabrá al menos hasta la semana próxima. En su mensaje, Trump insiste en varias ideas repetidas una y otra vez desde que abandonó la presidencia, que tuvo más votos que cualquier presidente en toda la historia y que es un hecho conocido que no cometió ningún delito.